Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es Te lo Explico desde casa. Hoy vamos a ver la ecuación cuadrática por fórmula general. Una ecuación cuadrática o de segundo grado es aquella en la cual, una vez que simplificamos la ecuación, el mayor exponente de la incógnita es 2. En este caso la incógnita puede ser X, puede ser Y, puede ser Z, A, B, no importa, ¿verdad? La incógnita que utilicemos. La fórmula general, en este caso, es como si fuéramos a despejar X, pero puede ser que aquí sea Y o Z. Muy bien, hay diferentes modos o métodos para resolver ecuaciones cuadráticas. En este video te voy a mostrar la fórmula general, en otros videos ya te he mostrado factorización, así como también después veremos otras formas de ecuaciones cuadráticas que no tienen todos los términos. Bueno, primero, ¿qué tenemos que hacer? Si nos presentan una ecuación como esta, lo que hay que hacer es acomodarlos de modo que queden todos los términos de un lado del signo de igualdad. En este caso yo los voy a poner del lado izquierdo. Recuerdas que cuando nosotros cambiamos un término de un lado del signo hacia el otro, pasa con signo contrario. En este caso, yo tengo aquí menos 45, lo voy a pasar del otro lado como más 45. Más 14X pasará con signo contrario menos 14X. Y esta ecuación se va a igualar a 0. Aquí aún podemos hacerlo así, pero es más recomendable que lo pongamos en orden. ¿Cómo es en orden? Que primero vaya el término cuadrático, es decir, el que tiene el exponente 2. Después el término lineal, el que tiene el exponente 1. Y al final, el término independiente, que es este, que no tiene ninguna variable. Así pues, vamos a poner X2. Como nada más los estoy acomodando del mismo lado del signo de la igualdad, no cambia el signo, ya lo cambié en el primer paso. Aquí nada más los estoy ordenando, podemos decir, de mayor a menor. 14X más 45 igual a 0. Esta es la ecuación en la que yo me voy a basar. Bien, ya tengo aquí mi ecuación. Ahora, el siguiente paso es, como tú ves, la fórmula general es esta. Esta es algo que es recomendable que te la aprendas. Nos dice, X es igual a menos B más menos la raíz cuadrada de B cuadrada menos 4AC sobre 2A. Tú puedes decir, bueno, aquí hay muchas letras, ¿verdad? Está X, está B, A y C. Son cuatro variables. Bueno, ¿cómo nosotros sabemos cuál es cuál? Bueno, X en nuestra ecuación es la incógnita, es decir, X que como te digo puede ser Y, puede ser Z, puede ser A, B, C, cualquier letra. En el caso de las literales o las letras de la fórmula, representan los números que acompañan a las variables de nuestra ecuación. Así, A va a ser siempre el número que acompañe a la variable con exponente 2. En este caso aquí está la X sola, significa que es 1. B siempre será el número que acompañe a la variable lineal. En este caso la que lleva exponente 1, que es X, con todo y signo. Aquí sería, B es menos 14. Y C va a ser el término independiente. Como sabemos, el término independiente es el que no tiene ninguna literal o ninguna variable. Es 45 más 45. Los positivos, recuerdas, no le ponemos el signo. Bueno, ya que tenemos esto, ahora vamos a tomar nuestra ecuación, la fórmula general, y vamos a sustituir. En lugar de poner B, A o C, voy a poner los valores de cada una de estas letras que acabo de sacar de mi ecuación. La X es lo que vamos a encontrar, esa va a ser así. X es igual menos, estos signos son de la fórmula, por lo tanto los tenemos que poner. Menos, y abro paréntesis. ¿Por qué? Porque el número de mi ecuación es menos 14. Es otro signo diferente al de la fórmula. Menos 14. Más menos la raíz cuadrada de B cuadrada. ¿Cuánto vale B? Menos 14. Así, completita. Menos 14 al cuadrado. Menos 4 por A. ¿Cuánto vale A? 1. ¿Y cuánto vale C? 45. Sobre 2 por A, que vale 1. Bien, ya sustituí mis valores, ahora voy a resolver las operaciones. X va a ser igual, menos por menos, signos iguales es positivo. Menos por menos es más, más 14. Esto lo vamos a poner, ¿por qué? Es más menos. Porque en las ecuaciones de segundo grado vamos a encontrar dos valores para X. Por eso al final tú vas a ver, vamos a usar un más. Lo que salga aquí va a ser más la raíz de esto y 14 menos la raíz de esto. Así lo seguiremos poniendo. Así lo seguiremos poniendo. 14 al cuadrado. ¿Cuánto es 14 al cuadrado? Vamos a hacerlo aquí. 14 por 14. Si te dejan usar calculadora, pues más rápido. Si no, así sirve que practicamos. 4 por 4, 16. 4 por 1, 4. Y 1, 5. 5, 14, 6, 9. 196. 196. El signo es menos por menos es más. ¿Sí? Porque estamos multiplicando 14 por 14, también estamos multiplicando menos por menos es más. Así que ya nuestro término al cuadrado ya es con signo positivo. Menos. Aquí vamos a multiplicar. Bueno, aquí es menos por el menos 4. ¿Sí? Vamos a multiplicar ahora más 1 por más 45, son 45, sobre 2 por 1, 2. Aún nos falta multiplicar esta parte. Vamos a hacer 45 por 4. 45 por menos 4. ¿Qué pasa? Que aquí va a ser más por menos menos. 4 por 5, 20. 4 por 4, 16. Y 1, 80. 180. Ahora, vamos a hacer x es igual a 14 más menos la raíz cuadrada de 196 menos 180, porque ya determinamos que era menos por más, sobre 2. x va a ser igual, x es igual a 14 más menos la raíz cuadrada de 16 entre 2. x es igual a 14 más, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 16? 4. 4 por 4, 16. Más menos 4 entre 2. Esto va a ser igual, x es igual a 14, aquí ya voy a separar, más 4 sobre 2. Y x es igual a 14 menos 4 sobre 2. De esta es donde a mí me van a resultar, ya al final van a resultarme dos soluciones. Así pues, 14 más 4, 18 entre 2, esto me da igual que x será igual a 9. Aquí, obviamente, todo es positivo. Y aquí, 14 menos 4 son 10 positivo entre 2, x es igual a 5. Estos son mis valores, son las soluciones de x, más 9 y más 5. Podemos decir que x1 vale 9 y x2 vale 5. Nosotros, para saber si hicimos todo bien, vamos a sustituir estos valores en nuestra fórmula. Puedes sustituirlo en esta que nosotros hicimos, donde igualamos a 0, o puedes sustituirla directamente en la que te dieron, para que veas si está bien. Vamos a ver. ¿Qué te parece si vamos a sustituirla directamente en la que te dieron? Y decimos, x cuadrada es igual a menos 45 más 14x. Voy a sustituir primero el valor de x1, que fue 9. En lugar de x, es positivo. Voy a poner 9 al cuadrado. Esto es igual a menos 45, más 14, por 9. 9 por 9, 81. Esto es igual a menos 45, más 9 por 4, 36, y van 3. 9 por 1, 9 y 3, 12. 81 es igual. 126 menos 45, esto es una resta. El mayor es positivo, por lo tanto, va a ser positivo. 6 menos 5, 1. 12 menos 4, 8. 81 es igual a 81, sí. Bueno, el valor de x es igual a 9, es correcto. Vamos a ver ahora con 5. ¿Seguimos sustituyendo en esta, o podemos sustituir en la otra? Al momento de sustituir, si ya encontramos x, no importa, porque la ecuación no cambia, o no se altera. Entonces, puedes sustituir aquí, o incluso vamos a sustituir acá, mira, para que veas, x cuadrada, menos 14x, más 45, es igual a 0. Esto que hago es opcional, por eso puedo hacerlo en una o en otra, nada más es para verificar. En lugar de x, pongo 5 al cuadrado, menos 14 por 5, más 45, es igual a 0. 5 por 5, 25 menos, 14 por 5, 5 por 4, 20, van 2, 5 por 1, 5 y 2, 70. Más 45, es igual a 0. 25 es positivo, con 45 son 70 positivos. 70 menos 70 es igual a 0, 70 menos 70, 0, 0 es igual a 0, sí. Por lo tanto, x igual a 5, también es correcto. Así es como queda nuestra comprobación. Como te comentaba, es opcional, tú puedes comprobar las dos variables en esta ecuación, o las dos en esta. Quiero hacerlo para que tú veas que, de cualquier manera, si tus variables están correctas, tus soluciones son correctas, no importe en cuál sustituyas. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Ahora tenemos este otro ejemplo. Estoy tratando de ponértelo así para que no sea tan típico, ¿verdad? El ejemplo que generalmente nos pondría nada más así. 3x más 8x menos 9 igual a 0. Bueno, ¿qué pasa cuando nos ponen otro término? ¿Qué es lo que hacemos? Pues nada más nosotros vemos, primero hay que igualar a 0, y aquí implica, pues, juntar o reducir los términos. Este 2x está del otro lado, hay que pasarlo del lado izquierdo con signo contrario, y diríamos 3x cuadrada más 8x, estos son iguales porque no los estoy moviendo del lugar, no los estoy pasando del otro lado del signo, menos 9, menos, este sí, menos 2x, esto es igual a 0. Ahora, yo voy a reducir términos, tengo dos literales o términos lineales que puedo reducir, este es más y este es menos, quedaría 3x cuadrada más, es el mayor, por lo tanto, más 8 menos 2, 6x, menos 9, es igual a 0. Esta es mi adecuación cuadrática que voy a sustituir en mi fórmula, aquí vamos a ver, ¿quién es A? Recuerda, A siempre va a ser el término cuadrático, A es igual a 3, con signo, en este caso es positivo, B va a ser igual, el término lineal que es 6, y C va a ser igual, el término independiente, que es menos 9, todos van con su signo. Ahora sí, vamos a sustituir estos valores en la fórmula general, aquí es x es igual a menos B, el menos, acuérdate, es de la fórmula, por eso aquí no necesito ponerle paréntesis porque es positivo, más menos, pongo paréntesis cuando es negativo entonces para no confundirme con los signos, B cuadrada que es 6 al cuadrado menos 4 por A que es 3, por C que es menos 9, todo esto entre 2 por A que vale 3. Vamos a hacer las operaciones y decimos, x es igual a menos 6 más menos, la raíz cuadrada 6 al cuadrado 6 por 6, 36, podemos decir menos 4 por 3 por 9, 27, pero es negativo porque más por menos es menos, entre 2 por 3, 6, x es igual a menos 6, más menos la raíz cuadrada de 36, menos por menos es más, 4 por 27, 7 por 4, 28, y van 2, 4 por 2, 8 y 2, 10, 108, sobre 6, x es igual a menos 6, más menos la raíz cuadrada de, son 36 más 108, los dos son positivos, por lo tanto lo sumo, ¿cuánto es? 8 más 6, 14, y llevo una, 4, 1, 144 entre 6, x es igual a menos 6, más menos, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 144? Es 12, 12 por 12, 144, sobre 6, a partir de aquí yo voy a tener mis dos valores, x1 será igual a menos 6, más 12, sobre 6, y x2 será igual a menos 6, menos 12, sobre 6, esto será igual, son signos diferentes, lo resto y queda el mayor, 6 entre 6, esto es igual a 1 positivo, menos 6 y menos 12, son menos 18, entre 6, menos entre más, da menos 18 entre 6, a 3, por lo tanto mis valores de x1, es igual a 1, y x2 es igual a menos 3, estas son mis soluciones, vamos a sustituir en la original, para comprobar si están bien los valores, esta vez vamos a sustituir las dos en esta, en la que ya tenemos a 0, que sería 3x cuadrada, más 6x, menos 9, es igual a 0, sustituimos x1, que es 1 positivo, 3 por 1 al cuadrado, más 6 por 1, menos 9, es igual a 0, 1 por 1 al cuadrado, es 1, 3 por 1, 3, más 6, menos 9, igual a 0, 3 más 6, 9, menos 9, igual a 0, 0, 9 menos 9, 0, es igual a 0, muy bien, vamos a sustituir x2, que es menos 3, 3 por menos 3 al cuadrado, más 6 por menos 3, menos 9, es igual a 0, 3 al cuadrado, es 9, signos negativos al cuadrado, son positivos, por lo tanto sería, 3 por 9, más, más por menos, es menos 6 por 3, 18, menos 9, es igual a 0, 3 por 9, 27 positivos, porque es más por más, menos y menos se suman, 18 y 9 serían, 27 es igual a 0, 27 menos 27 es 0, 0 es igual a 0, sí, significa que las soluciones, a mi ecuación, de x igual a 1, y x es igual a menos 3, son correctas, así queda comprobado, muchas gracias por ver este video, espero que te hayan servido, si tienes alguna duda, déjamelo en comentarios, de la brevedad te responderé, recuerda suscribirte, dale like, y compártelo, muchas gracias, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!